Eva comenzó a conversar con quien no debía. Eva le dio conversación o siguió la conversación de la serpiente, que en realidad, aunque no era Satanás, era un instrumento que Satanás estaba usando. ¿Y quién era esa serpiente? Eva no la conocía y en lugar de escuchar las palabras, los consejos, las directrices de su creador, Dios Padre, que la había creado, la había proveído, la había protegido, paseaba con ellos en el jardín, en el huerto. Eva comenzó a escuchar a quien no debía, a alguien a quien ni siquiera conocía. Y esto es algo que los seres humanos solemos hacer. Nos ponemos a escuchar a quien no debemos. Y la Biblia nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Satanás suele colocar alrededor nuestro personas que tal vez no nos aconsejan bien o envían hacia nosotros conversaciones que nada tienen que ver con el reino. No escuches a quien no debes. Las malas conversaciones van a corromper todas tus buenas costumbres. Gracias. 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 Gracias.